¡Muy buenas, gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal. Estamos, obviamente, en un vídeo de Rainbow Six, amigos y amigas, en el mapa de Lito-Dara. Eh, no sé ni lo que acabo de decir, pero bueno, vamos a ver lo que podemos hacer. Hay que llevar cuidado porque nos pueden reventar un poquito el culo. No sé por qué llevo la MP7, tío, la verdad. La MP7 es un poco bastante bazocia, hay que decirlo. Antes de seguir con el vídeo, amigos y amigas, os quiero hablar sobre esta aplicación llamada TikTok Now. Básicamente, lo único que tenéis que hacer es descargaros esta aplicación con el enlace que os dejaré abajo en la descripción y con eso ya os dan 2 euros completamente gratis. Y si entráis 7 días seguidos e iniciáis sesión, os dan 7 euros a vosotros y, por supuesto, a vuestros colegas. Si pone algún código, ponéis este que estáis viendo en pantalla y ya estaría todo. Una manera diferente de apoyarme, así que, bueno, todo el mundo hacerlo, es completamente gratis. Y nada, ahora sé que sí, seguimos con el vídeo. Vamos allá. Ok. Me gustan. Tenemos aquí a mi colega. Perfecto. Y tenemos a otro aquí, tío. Vale. Ok, lo tenemos aquí, literalmente a uno. ¿Y aquí detrás no tenemos a nadie? No, aquí detrás no tenemos a nadie, tío. Aquí detrás no tenemos a nadie, eh, con la tontería. Vale. Vale. Vamos a gotar. ¿Te gusta esto? Vale. Aquí viene uno, tío. Se ha tirado, tío. Último está abajo. ¡El último está abajo! ¡Me he tirado por el lío! ¡Ah, no! ¿Qué cojones? No está ni abierto, tío. ¡Ay! Vale, perfecto. Pues muy bien, la verdad. Lo ha dejado muy bien la IQ, sinceramente. Me ha salvado ahí un poquito del yard, que sabía que estaba en escaleras, obviamente. Y, bueno, la verdad que lo ha hecho bastante, bastante bien. Nos hemos poseado bastante bien al smoke. Nadie le estaba ayudando. Y yo, pues mira, me lo como completamente con patatas, amigos. ¡Me gusta! Muy buen ataque. La verdad, muy buen ataque. Maravilloso. Vale, pues voy a pillar un 0, pero esta vez... Vamos a seguir jugando 0 con la MP7. ¿Por qué no? Vamos a seguir jugando 0 con la MP7, porque 0 con la MP7 es 0 con la MP7. Quiero decir, 0 con la MP7 es 0 con la MP7. La MP7 es un muy buen arma. Sí que es cierto que no la recomiendo para jugar en ataque, pero también es cierto que el arma principal de 0, la verdad, no es la mejor del mundo. Así que vamos a seguir jugando, en este caso, con la MP7. Y vamos a ver dónde están, ¿no? Puede ser que estén en... Puede ser que se hayan cambiado y se vayan para la zona de T.U. O para la zona de cocina perfectamente. O que a lo mejor sigan defendiendo también por la zona de cachimbas. Puede ser perfectamente. Al final, como han perdido, pues yo que sé. Aquí la zona de cocina no es tan maravilloso. Creo que se han ido para T.U.B. Creo que se han ido para T.U.B., amigos. Efectivamente se han ido para T.U.B. Maravilloso. Vale, pues escuchen. Podríamos tomar por la zona de cachimbas, ¿no? Podríamos tomar la zona de cachimbas, entramos rápido y literalmente le reventamos todo el culo, ¿no? Tipo, intentamos hacer cositas por la zona de cachimbas. Yo creo que sí. Sería la mejor opción, chavales. Vamos allá. Vamos a intentarlo. Me encanta. Bueno, tiene un eco, tiene cositas. Vale, tiene un smoke también, diría. Ok. Vamos allá. Hay que llevar cuidado con ese smoke, ¿eh? Que es peligroso. El tío de los cojones. Vamos a romper la cámara de esto, amigos. Y le damos caña al matico. Vale. Vamos allá. Perfecto. Vamos a abrir aquí. Amigos, mañana tengo un examen de empresas que no tiene mucha historia, ¿no? Es muy complicado. Pero obviamente es un examen, quiero decir. Permitirme que esté un poco cagado encima. Tengo el otro drone también aquí en esto. ¿Dónde está el drone este? Tipo, lo escucho, pero... ¿Cómo se está? Vale. Vamos a aguantar aquí, amigos. Vale. ¿Mala? Se ha ido para atrás este tío y se la sudo completamente, tío. ¿Mala? Hay que recuperar el Sedax. El Sedax ha sido recuperado. ¿Mala? ¿Qué hacen los dos ahí, coño? ¿Están los dos ahí, tío? ¡Chun, ey, bro! ¿Qué hacen los dos ahí, tío? ¿Qué hacen los dos ahí? Buena. El otro está de nada también. Coge el plantel, coño. Literalmente, ¿qué hacen los dos ahí, coño? Buena. Literalmente. Qué susto me has pegado, tú. Vale, me cargo a la Frosty y entro rápido, pero... Están los dos en la misma puta posición, tú. Vaya, yo lo voy a ir. Maravilloso. Increíble. Bueno, pues eso. La verdad. Viene una semana... Una semana intensa. Se viene una semana... Bastante, bastante intensa por el hecho de gente de que... A ver, os comento, ¿vale? Os comento... Os comento qué... Qué tengo para hacer esta semana que viene. Esta semana que viene... Sale la nueva temporada, ¿no? Sale el lunes la nueva temporada. Bueno. Sale el lunes la nueva temporada. ¿No? El día 21. Vale. Perfecto. ¿Qué pasa? El día 21, precisamente... He terminado un examen. He terminado un examen. He terminado un examen. Que tengo que estudiar este fin de telecomunicaciones. Lo bueno es que es telefonía básica. Y yo creo que no va a ser muy difícil. Entonces, este fin de semana... Puedo ponerme a estudiar sobre ese examen. Y poder sacarlo fácilmente. El problema es que el martes tengo una recuperación de un examen que he suspendido de distribución y demás. Un examen fácil, ¿vale? Un examen no muy complicado. Pero sí que es cierto que igualmente tengo que ponerme a hacerlo. Sí que es cierto que ya lo llevo preparado. Ya me he puesto a ver cositas. Y también lo llevo preparado. Y el jueves... El jueves... Tengo un examen de solares complicado también. Bastante complicado. Ese examen es complicado. ¿Vale? Y que, bueno... Me he puesto también. Pero, obviamente, pues eso. Me lo tengo que preparar un poquito más, ¿no? Entonces, es eso. Y, aparte, la semana que viene... Empiezo el Mundial dentro de cuatro días. Cuando estoy grabando este vídeo y cuando lo estáis viendo en el canal... Empiezo el Mundial dentro de cuatro días. Y también... Quiero hacer ejercicio. Entonces, se me han juntado bastantes cosas. Las cuales estoy... Pues eso, ¿no? Un poco cagado encima, ¿no? Perfecto. Me he cargado la melusa. Increíble. ¿Habéis visto, amigos? Qué fácil es eso en este videojuego. Maravilloso. Hay que llevar cuidado, gente, con esa posición, de verdad. Cuando os pongáis en esto. Porque ya os digo que os podéis matar muy fácilmente, ¿no? Vale, no hay nadie aquí. Literalmente podríamos tomar esto. En el momento, ¿qué tal? Tomo esto. Toma un segundo. ¿Qué haces ahí, tío? ¿Qué haces ahí, tío? De verdad. Este juego es una mierda, tío. Justo cuando literalmente voy a entrar en... Tío, toma esto, tío. ¿En serio estás fracasado, tío? Qué mala suerte hemos tenido, ¿eh? Esta gente se va a quedar aquí. Joder. Tendremos que ahora entrar y cargarnos al gollo, tío. Nos cargamos al gollo e ir a free, literalmente. Qué pena, tío. Qué pena. Bueno, por lo menos nos hemos cargado la melusa, así que igualmente no está mal. Pero, tío, me toca la polla, ¿sabes? Me toca la polla porque era muy free, tío. Entraba al punto. Era bastante, bastante free. Buenas, señor. Yo entraba, tío. You can go. You can go. En plan... Yo cogía... Entraba... Ponía un escudo ahí a la derecha. Pero ¿por qué te cagas, bro? No, claro, es que... Ni ninguno mirándote. Es que está complicada la cosa, ¿sabes? A ver, yo cogía que me haría un poco... Claro. Es que... Están los dos en las mismas posiciones. No estás haciendo... ¡Uh! Casi le he dado... ¡Uh! ¡Bien! Vale, la ha leído el tío. La IQ por lo menos ha hecho algo... Algo... Con un mínimo de IQ. Me gusta. La verdad, tipo... Tiene inteligencia este señor. Sinceramente. Este señor tiene inteligencia. Un mínimo, pero tiene. Vale, la... Esta no tiene mucha. And your fight. Pero... ¿Por qué el sledge es tan malo? Os lo he oído como... Completamente en serio. No, ahora estás jodido, amigo. Estás bastante jodido. Las cosas como son. Si te cargas ahí, a lo mejor puedes hacer cosas. Pero si no te lo cargas... ¿Vana? ¿Vana? Un de... Un de... Un de... De... F... F... Se lo he dicho tarde. Es farda. Bueno. Sí. XD. Eh... Vale, la suerte. Es lo que hay. Bueno, igualmente vos uno no está mal. La verdad. Pink Diamond. Eres lamentable, amigo. No sé qué has dicho, pero... Eres bastante malo. Bueno, vamos a pillarnos esto. Vamos a pillarnos... Ya que estamos jugando con la MP7, vamos a jugar con Bandit, ¿no? Con MP7. Vale. Eh... Se me va a hacer el baño. Entonces, a ver. Yo creo, chavales... ¿Sabéis qué pasa? Que yo creo que me gusta... Tipo... No... A ver. No es que me guste dramatizar, sino que... Nosotros... Es que esto... Es todo mental, de verdad. Es algo... Que es completamente... De mental. Tipo... Los humanos... Tipo... Nos... Literalmente... Tipo... Nos entra la ansiedad... Con muy poquito. ¿Entendéis lo que quiero decir? Entonces, a ver. Realmente no es mucho. Quiero decir... Lo puedo sacar perfectamente con mi polla si... Me pongo. ¿Vale? El problema es que, claro... Yo qué sé. ¿Sabes lo que te quiero decir? De un pequeño... De un pequeño fallo. De un pequeño error. O de un pequeño tal... ¿Sabes? Cuando mínimamente se complica algo... Ya... No sé. ¿Sabes? Literalmente lo convertimos... Como si hubiese pasado... Cualquier cosa... Por 25. ¿Entendéis? Entonces, yo creo que... Tipo... La semana que viene... Tiene que ser... Una semana... La cual... Los 3 exámenes estos que tenga... Tengo que hacer un 3 de 3. Yo, la semana que viene... Pero es que aparte de esos exámenes... Que hay que aprobar... Y tengo que hacer un 3 de 3... ¿Vale? Quiero... Hacer un gran contenido de YouTube... Porque es la semana de la nueva temporada... ¿Vale? Que por cierto... No sé si... Yo creo que sí... Podría hacerlo... Un par de horitas... Tres horitas... Jugar un poco la temporada y demás... Pero... Es lo que os digo... Chavales... Es que... De verdad... Pero yo mismo, tío... Es que me pasa a mí mismo, tío... Es que me gusta... Los problemas, tío... Me gusta... Agrandarlos... Por la putísima cara... ¿Sabéis? Cuando realmente no es tanto... Quiero decir... Vale... Tengo gente fuera de maletas, ¿eh? Vale... Tengo gente fuera de maletas... A ver si... Se tira a este, ¿verdad? A ver si se tira a este, lo mato... Porque yo creo que se va a tirar... ¿Dónde es eso? Vale... A ver... Tiene este fusion, amigo... Voy a ir contigo... ¿Cómo has estado? Vale... Esta posición es una puta mierda... Hay que decirlo... Me va a matar, yo creo... Nah... Ese ángulo es una mierda... No tengo que pillar ese ángulo, creo yo... Este sí que es bueno... Vale... Este es bueno también... Este es bueno también... Lo tengo en L al tío, ¿eh? El tío se ha quedado en L, ¿eh? Me están llevando el teléfono... ¿El tío qué coño está haciendo? En la Illana, bro... ¿Dónde está vivo uno de los atacantes? El tío no sé qué está haciendo... El tío está en L, bro... Yo creo que el último está en L, tío... Tipo, cien por cien... Es que si no, ¿dónde va a estar? ¿Dónde está, tío? ¿Qué cojones? Pero el tío que he escuchado literalmente aquí... No sé, ¿sabes? Un poco random, ¿no? Incluso esto... Qué raro, ¿no? O sea, a ver, teníamos de fuser, tal... No sé, sinceramente... ¿Me están llamando al WhatsApp o qué, tío? Ah, no, vale, vale, perfecto... Entonces, chavales, vea, va... Esto, tío, de verdad... Es que vamos a ver... Esto es lo de siempre... Yo siempre tengo esta mentalidad... En todo... En todo lo que haga... En todo lo que me proponga... En todo lo que esté haciendo... Si tú, que me estás viendo... ¿Lo has conseguido? Tipo, ¿te has podido sacar cualquier cosa que yo esté intentando hacer? ¿Por qué yo no lo voy a poder hacer? ¿O no lo voy a poder conseguir? Quiero decir... Si una persona... Lo ha conseguido... ¿Por qué yo no puedo hacerlo también? ¿Sabes lo que te quiero decir? Es lo que me molesta... Porque... Es como que la gente... Pero yo creo que es por la... Es por la propia gente en general, ¿no? Que es... Ellos mismos son los que se marcan sus propias... ¿Sabes? Sus propias líneas... ¿Sabes lo que te quiero decir? Ellos dicen... No, no, yo no estoy hecho para esto... Yo... No, no... Yo literalmente es imposible que apruebe esto... ¿Pero por qué, bro? ¿Imposible de qué, tío? Literalmente estamos hablando de... De un examen, bro... Que sí, que es una puta mierda... Y que tienes que estudiar... Una barbaridad... Porque es un puto problema de matemáticas... Que literalmente te ocupa cuatro hojas por delante y por detrás... Muy bien, bro... Pero si Paquito el chocolatero que ha venido del curso anterior... Se lo ha sacado con... Con normalidad... Con más nota o con menos nota... ¿Por qué yo no lo voy a poder hacer? Quiero decir... El problema es ese... El problema me va a comer toda la polla... Quiero decir... Hago la mierda esa... Y ya está, ¿sabes? Pero es eso... Es eso, hay que hacerlo, amigos... Hay que hacerlo y... Y ya está, tío... O no rayarse tanto, ¿sabes? O no saturarse tanto la cabeza por... Por una cosa que realmente... Nosotros mismos hacemos más grande... Cuando luego, cuando te das cuenta... Tipo, es una mierda, ¿sabes? Y lo peor es luego cuando te das cuenta... Ese es el problema... Que cuando te das cuenta dices... Buah, pues qué putísima mierda... O qué puto retrasado fui en su momento... ¿Sabes? Cuando realmente ves y te das cuenta de que algo... Es más fácil de lo que tú pensabas... Es una mierda de sensación, tío... ¿Por qué piensas? Hostia puta, qué puto retrasado soy, tío... ¿Cómo no me he sacado esto? ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero bueno... Si puedo ver al final... Lecciones había que... Que te dan... Los putos suspensos, ¿no? ¿Qué es eso, tío? Tipo, es... No sé, tío... ¿Malo? ¡Uy! ¡Me va a poner el fuzil! ¡Ya, la, la, la! ¡Es que eso es en vez de... ¡Hostias! ¡Eso lo ha de mirar o es de tú! ¿Dónde está? ¿Es la gente? ¿Qué haces aquí, putos retrasados? ¿Qué haces aquí, tío? ¿Qué haces aquí cortando, tío? ¿En serio eres tan puto retrasado, tío? ¿Con putos blips de mierda y todo, tío? ¿En serio, loco? Que esto es una puta... Quiero decir... No sé, tío, de verdad... Putos pringados de mierda, tío... ¿Serán pringados, tío? Madre, que los parió, loco... Vé, te la, tú... Increíble... Bueno, pues nada, amigos... Pasamos a la siguiente ronda... Vea, va... Chavales, me la voy a jugar a hacer spam pick, tío... Me la voy a jugar a hacer spam pick... Porque estoy completamente convencido... De que nos vamos a cargar a un tío... Vamos a ganar la partida en esta ronda... Estoy completamente seguro... Vea, va... Vamos allá... ¿Ahora se viene? Ok... No viene... No, no viene... No... No viene, tío... No viene, tío... Se sube para arriba, tío... Tranquila, trampilla... No, no, no puedo tirar... Vale... Va a quedar aquí... A ver si se ha pokeado ahora... Ok... Los atacantes han localizado una bomba... Protéjanla... Hay que irse, hay que irse... Esta gente me va a pushear, tío... ¿Qué hay que irse? Esta gente me va a pushear, tío... Estoy jodido aquí, eh... Estoy jodido aquí, eh... Lo has leído ya... Me tengo que cargar a este Slash... Hostia... Recargo, cubrirme... Mala... Cambio de cargador... Mala... Ok... Pongo otro cargador... Lo estábamos con el mute, tío... Esta es la puerta, tío... A ver si le pusea... Mala... Mala... Tenemos un tío aquí fuera... Aguanta, aguanta... No te vas a joder... Mala... Las escaleras... O te suben principal... O te suben... O te suben por... Por escaleras... Faltan 15 segundos... Faltan 10 segundos... 5 segundos y fuera... Aguanta, aguanta, aguanta... Buena... Pues sí, chicos, amigos... Espero que os haya gustado el vídeo... Like, suscripción, se agradece... Y nada... Nos vemos en la próxima... La verdad que ha sido una gran partida... Me gusta... Nos vemos, gente... Chao... Adiós...